Bailes, acrobacias y competencias fueron parte del entretenido y variado show con el que tres colegios pertenecientes a la zona de Colchagua y eran por terminada la temporada de Escuelas de Verano que se desarrolló desde el 3 de enero hasta el 17 de febrero organizada por Carabineros de Chile Todo esto se vivió en un buen ambiente acompañado de barras que con su constante ánimo conformada en su mayoría por hijos de madres temporeras que como alumnos de estos tres establecimientos educacionales dieron más vidas de espectáculo Esta exhibición contó con un elemento adicional, un Muppet que con sus piruetas y abrazos mezcló de manera perfecta el humor y un poco de cariño logrando hacer reír tanto a los niños como a los adultos También pudieron presenciar la hábil destreza del carabinero Christopher Fuentes Daza quien fue el responsable de hacer distintas pruebas sobre el caballo como la tradicional vela o posición invertida estar de pie sobre la montura del caballo y desmontar sin pisar el estribo También hubo una exhibición de piruetas sobre motos y la presentación del perro institucional llamado Feno dirigido por el sargento segundo Nelson Briceño Organizamos esta actividad para despedir la escuela de verano año 2011 Ya son los niños de madres temporeras que trabajan durante todo el verano y ellos envían a sus niños acá Entonces nosotros Carabineros de Chile les quiso hacer esta actividad para que ellos tuvieran su tarde recreativa donde nosotros estamos mostrando el feno, trajimos una patrulla montada, vienen los monos corporativos de la prefectura de Cachapual es para que ellos los entretengan durante la tarde Acá las actividades que realizamos durante el 3 de enero hasta el 18 de febrero que estamos ya a punto de terminar fueron bastante amplias, fuimos a la piscina, realizamos actividades acá en el colegio recibimos a centros abiertos de otros establecimientos también como ejemplo Roma, Chimbarongo fuimos al museo, en general tuvimos muchas actividades durante el periodo, muchas actividades y bueno, al tiro quería dar las gracias, al senador Letelier, a la municipalidad por aportar cierto con el trabajo a los chicos y bueno, a la municipalidad por aportar cierto con el trabajo a los chicos